buenos días mis aventureros plus que chispa que andan mi gente este día venimos a hacer algo un poco diferente a mí ser ahí decimos desde ya o acordate que nosotros somos así no para que nosotros para lo que les vamos a contar que ahorita venimos a comprar verduras y en este vídeo nos va a acompañar tenemos a la adolfo adolfo tenemos una invitada especial ahí para este vídeo no esté ahorita ahorita vamos a a un vídeo aquí nos va a acompañar la tosulim no sabe lo que le va a tocar ahorita este que es que le va a decir porque vas a quedar este envergüenza con nosotros entonces ahorita le vamos a dar un ajo molido se quería escapar de la cámara de aventuras plus vaya está como estamos la orden con todos los poderes está bueno está bueno aquí en los casinos se encuentran los casinos hay como buen amigo jajaja hay deltas también ahí está vaya este vaya este le doy un reto este cuente ese señorita que está ahí no le hace pero duro que se oiga en la cámara vaya esperate esperate es que como que probando sonido va dale Kike cuenteatela esperando una recarga no sé no sé quiero le doy el dólar yo para que la haga puedo ser yo su recarga porque necesita recargar usted chiquita la recarga que voy a tener chiquita la recarga no 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 nada me si la da ya no es hombre te dice yo no iba a eso lo que te quiero decir es que no te pasa a levantarse no te dice hola hola uno de ustedes probando a unido de leche es que las chicas plus las chicas plus andan aquí porque van a ir a grabar ellos también y aquí desgraciadamente ay perdón este afortunadamente nos encontramos con él no mentira no mentira y y y siempre con todos los poderes me llega me llega me llega vamos vamos a ver que vamos a hacer a ver ah con sueño anda mira la 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 fíjate que yo ya había visto los retrovisores este tiene verduras no 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 vaya hueso que es lo que vamos a comprar este día yo delineado los pepinos los pepinos los pepinos los pepinos son buenos los pepinos y los pepinos y los pepinos ay es que esta tan rico este no te le gusta no pues si entonces pero pepinos hay más hay más hay más hay más y aguacate no tienes aguacate no poquita tenemos para todo un mes si tienes aguacate queremos unas 3 libras mega tiene aguacate 复 digamos como aguacate uno siete uno ocho diez siete hier sie no die aguacate voy a dar una de las que yo quisiera compartirle es fruta prohibida por qué será tan apetitosa no le dé manzana esta bicho a ver a que hombre se va a inducir con una manzana a ver a quien le pegue la mordiga bien apetitosa se la vamos a regalar de parte de nosotros que es lo que vamos a llevar pepino, aguacate tomate que no se lo pide la libre sal es que ahora venimos de compra no hay rábanos me da 2 litros de rábanos rábano ayolado rábano ayolado se puede yo estoy aquí en el super estaba que le dije a él me la puedo comer no no quítale el código quítale el código no vaya bichos la jocelyn los va a atender así improvisado va que si los puede atender a ella ahorita va a decir esta bicha trabaja en una película que pose porque todas que pose ocuparte para llamar la atención ay 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 esta mujer sin usar pose le van a llover los clientes aquí no si eso sí pero es como así le tengo mira aquí hay yuca para la sopa a él creo que le gusta esto no me gusta no me gustan ayol imagínate que ni eso sabe no pero que no no y este de donde ha venido y estos que son son tomates esos son cerezas grandes vieron cangrejos ahí y le va a dedicar los que ser estos tijeros jajajaja jajajajaja cero ay mire ahí se pone algo ahí se pone algo raioso y una lechuga no lo lleváramos que veras tambien un doce un dolar de tomar un doce por dolar cuantos teléfonos no da por dolar un poco de tomate vas a llevar y que tiene como que es el valiente cuchillero no niña tiene cebolla no dicen de cebolla ya que la partió solo del poquito mojo mira hueso fíjate que fuera bueno decir a lo que vamos nosotros nos caracterizamos ahorita vamos a hacer algo algo que nadie ha hecho nosotros vamos bien así vamos así bien trajeadito y ya está dicho de comer la mañana por ahí cabal unos 10 pepinos si por allí pues si mira vamos a hacer algo que bien hemos hecho nosotros vamos bien trajeaditos bien hermosos ahí y vamos a llevar verduras vamos a ir a un lugar allá donde todo el mundo anda comiendo rico y todo en medio de toda la gente de la furna nosotros ahí todos hartando pollitos pizza hamburguesas nosotros vamos a ir a apartar las mesas y vamos a ir a pintarnos a saltarnos nosotros podemos ir a estas cosas y vamos a llevar sal queso y vamos a ir a comprar que sea pero vamos a comer rico yo prefiero comer así una ensalada de pepino tomate quien dice que no vamos a comer rico va entonces vamos a llevar la mano a la apertura de viejique ajá le voy a llevar una cuchilla o algo para don gato vaya es una de las aventuras que como a la gente me ve la gente de la furna cabal y este y ahí no se pierdan los viejos que allá va a estar chistoso a ver que rave inventamos entonces muchachos en lo que se compra ahí las verduras que nos vamos a ir a devorar quieren que regresemos con otro video ¡VUELO! ¡VUELO!